La tarde de este jueves 14 de marzo no ha sido grata para el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, al escuchar de voz de un juez de la República la decisión de condena por el caso Vitalogic, por el que fue señalado de beneficiar a su hijo con la adjudicación del contrato de basuras en la capital de Santander hace algunos años. Lo razonable es ser que la materialidad y la responsabilidad penal que le fue atribuido al señor Rodolfo Hernández Suárez. Este problema jurídico se va a resolver de manera afirmativa, es decir, le indico desde ya a los sujetos procesales que la tesis que ha planteado este funcionario judicial es que existe convencimiento más allá de todo razonable y por tanto el señor Rodolfo Hernández Suárez será condenado en este caso de acuerdo a la postulación que fue presentada por parte del Ministerio Público en su condición de autor, es decir, va a haber una variación en cuanto a la calificación jurídica, concretamente sobre la participación del delito de interés indebido en la celebración de contratos. En esta audiencia Rodolfo Hernández se mostró quebrantado frente a la decisión del juez, se declaró inocente en su intervención y en medio del llanto reveló tener cáncer terminal. Atendieron mi llamado y que el médico me atendiera. Tengo un cáncer terminal, gracias por haberme dado en donde lo es, donde el médico, de todo pensaba menos terminal, procesado por cosas de lo ese. Pese a que la Fiscalía solicitó sentencia condenatoria contra el exalcalde de Bucaramanga por interés indebido en la celebración de contratos, el juez decidió que no se emitirá orden de captura contra Rodolfo Hernández, dado el estado de salud en el que se encuentra. Sin embargo, se ratifica su responsabilidad en este hecho por el escándalo de las basuras del relleno sanitario El Carrasco y la unión temporal Vitalogic. Condenó al exalcalde de Bucaramanga por el delito de interés indebido en la celebración de contratos en condición de autor y no de partícipe, como se decía inicialmente. Se contempla condena domiciliaria. Lo que se puede avertir es como un marco diferencial, indicando, por ejemplo, que el juez podrá abstenerse a ordenar la captura inmediata cuando existen problemas relacionados con salud. Este juez considera que en virtud del enfoque convencional que he señalado, es decir, el análisis de interseccionalidad en virtud de la doble protección que merece en este caso el señor Rodolfo y con el fin de humanizar la actuación de la justicia, para efectos de garantizar precisamente sus intereses, no se va a ordenar la captura de manera inmediata. Entre otras cosas, porque existe la posibilidad inclusive de que el propio abogado defensor, este u otro sujeto procesal, impugne la sentencia que habrá de emitir este funcionario judicial y, por ejemplo, que el tribunal termine revocándola para efectos de emitir una absolución o también en la Corte Suprema de Justicia. Esto de alguna manera restablece...